Sentimos olor a quemado y bueno, vinimos a ver con mi hermana, nosotros vivimos en unos departamentos de adelante y bueno, salimos para acá atrás y había mucho humo y cuando, bueno, le dije a mi hermana que llamemos a los bomberos y cuando llamamos empezó a explotar todo y el alero es de madera, bueno, y eso hizo todo el fuego y ahí explotó el termotanque, el lavar ropa y bueno, eso es lo que agarró fuego. ¿Pero qué fue lo que se vendió, el termotanque o el lavar ropa? La verdad no sé muy bien, pero lo que yo vi que había agarrado el tender de la ropa y todo eso, no sé si hubo un cortocircuito. ¿Se quemó mucho? La verdad yo veo de acá afuera y acá afuera sí se quemó todo, pero adentro ni idea.